Vamos con el último tema de este primer bloque, El Poder en la Mira, y también hay noticias en el Congreso de la República, por supuesto, porque ya en los próximos días se va a elegir al nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Ética. Una comisión clave, Pau, porque van a tener que evaluar el caso de los mochazuelos. Así que mucha atención con ello. Vamos a poner en gráfica, por favor, quiénes son los candidatos para presidir este grupo de trabajo importantísimo que ha sido objeto de muchas críticas, porque hay que decirlo, no se ha blindado a más de un congresista en este último periodo parlamentario. Te cuento que la primera opción el día de hoy la tiene el congresista Alex Paredes, del bloque magisterial, que podría ser elegido eventualmente como presidente de este grupo de trabajo. Sin embargo, parece que Avanza País también está interesado en mantener el liderazgo de esta comisión y estarían pensando o en Adriana Tudela o en José Williams, expresidente del Congreso también. Bueno, el último en presidir esta comisión fue Diego Bazán, de Renovación Popular. Sí, se había descartado esta información, te cuento, Diego Bazán hasta ayer ya no estaba, digamos, en el círculo de goceados. Sin embargo, en las últimas horas parece que Renovación Popular ha dicho, bueno, podemos tal vez intentarlo una vez más, ya con, digamos, algunos cambios, con un poquito más de presión, sobre todo en las investigaciones por casos de recorte de sueldos, y ha vuelto a entrar a la lista de candidatos para presidir este grupo importante del Parlamento. Así, y de verdad polémico este grupo de trabajo, porque muchos hablan de que solamente blindan a congresistas, otros congresistas dicen que mejor debería desaparecer esta comisión. Recordemos que Diego Bazán fue el primer presidente de un grupo de trabajo en decir, volvemos a la presencialidad. Así es. Va hasta allá de la virtualidad en el Congreso de la República. Y ojo que van a ser 18 congresistas los que integren la comisión de ética, así lo ha dispuesto en la mesa directiva del Parlamento. Y vean ustedes estos rostros, porque de alguno de ellos va a salir el nuevo presidente o presidenta de este grupo de trabajo que va a tener en sus manos la responsabilidad de ver, por ejemplo, el caso de la congresista María Güero, acusada de presunto recorte de sueldos por una de sus ex trabajadoras. Bien, Pau, 1 y 33. Volvemos más adelante.